Tratar de construir un ayuntamiento innovador de puertas abiertas y cultura del respeto sin distinción alguna, a preferencias, creencias o ideologías de ningún tipo. Esas palabras son las del candidato a presidente municipal por el PRD, mejor conocido como Pancho Mendívil. Mucho que platicar, sería muy corto el tiempo que me van a dar para explicar todo mi proyecto. Sin embargo, yo sí quisiera decirles que me he preparado mucho para llegar a este momento. Me siento muy contento. Gracias. 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 Francisco Torres, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.